Una estrella se fue, un lucero se la llevó Ahora brillan los dos, ahora brillan los dos En su jacal, esa eres tú, ese soy yo Es el amor que nos unió Esa eres tú, ese soy yo Es el amor que nos unió Música Digan lo que digan, lo que quiera la gente No importa si es la vida Digan lo que digan Ahora soy feliz Esa eres tú, ese soy yo Es el amor que nos unió Esa eres tú, ese soy yo Es el amor que nos unió Música 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 Música